¿Qué tal? Nuevamente yo saludándoles. Me da mucho gusto que continúen con nosotros en este primer simposio latinoamericano de enfermedades lisosomales. Qué bueno, si bien es cierto, ya dimos la bienvenida y el agradecimiento a ustedes como asistentes y participantes a este simposio. En este momento quiero darle las gracias a Jackie, a mi Juanita Navarrete por el gran esfuerzo que se ha hecho para que este simposio esté hoy con nosotros. Y bueno, no quisiera aburrirlos mucho con mi presentación, digamos, o con mi segunda participación, pero pues bueno, a mí me dijeron tienes que hablar y eme aquí de nuevo, ¿no? Los retos de las enfermedades lisosomales en Latinoamérica. Miren que soy un poco tramposa, ahorita más adelante les voy a decir por qué, solo que voy a acotar o voy a aclarar por qué estamos hablando en un término de, digamos, o definiendo a Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues bueno, como primer punto, pues porque nosotros como el país que estamos organizando este simposio, pues bueno, somos México, formamos parte de Latinoamérica, pero además creemos que es muy importante que nosotros como países latinoamericanos nos unamos para lograr más cosas por nuestros pacientes con enfermedades lisosomales. Y bueno, aquí solo quisiera acotarles y hacer una aclaración respecto al término latinoamericano. Es un concepto que se empezó a utilizar en el siglo XIX para unir a estos países de habla o digamos que su lenguaje tiene un origen o su idioma, perdón, mejor dicho, su idioma tiene un origen en el latín y esos dos idiomas son el español y el portugués. Y bueno, un poco menos en porcentaje pues está el idioma francés. Entonces, de hecho, por ahí hay controversia entre si Haití puede entrar, entre si algunas otras regiones que forman parte de Estados Unidos, por ejemplo, pero aunque es parte de Estados Unidos hablan español, etcétera, o si regiones de Estados Unidos que mayormente hablan español puede ser latinoamérica. En este momento no estamos en debate en eso. Lo único que quiero aclararles es que bueno, Latinoamérica es una región muy grande como ustedes pueden apreciarlo y creo que es el momento de unirnos para hacer algo por la salud de los pacientes con enfermedades lisosomales. Y es justo aquí cuando yo quería decirles que hice un poco de trampa porque a pesar de que el título de mi charla se enfoca a enfermedades lisosomales, me parece que no podemos dejar de lado todas las enfermedades raras. Las enfermedades lisosomales están dentro de estas enfermedades raras y hablando específicamente del título que dice los retos en las enfermedades lisosomales, pues quiero decirles que esos mismos retos de los que vamos a hablar no solo son de las enfermedades lisosomales. Abarcan todas las enfermedades raras y por eso es que ustedes van a ver a lo largo de mi charla que no me aboqué específicamente a las enfermedades lisosomales. Vean ustedes, seguramente varios de ustedes ya saben que por definición la OMS tiene como enfermedad rara, huérfana o de baja prevalencia a toda condición patológica que afecte de 650 a mil personas por millón de habitantes. Esto quiere decir uno entre 1500 o uno entre mil. Sin embargo, como varios de ustedes saben, la legislación de cada país establece ese límite de forma variable. Y entonces, bueno, también me gustaría aclarar en este punto, para los que apenas están entrando en este mundo tan apasionante de las enfermedades raras y de las enfermedades lisosomales, que bueno, la mayoría de estas enfermedades raras y las lisosomales específicamente son de origen genético y en su mayoría de carácter hereditario. El 80% alrededor de ellas es de origen genético. Sin embargo, también hay otras enfermedades raras que a veces dejamos de lado, como pueden ser las autoinmunes, incluso las infecciosas, ¿no? Que en unos países pueden ser de alta prevalencia quizá, pero en otros países pueden ser de muy baja prevalencia y en ese país se pudiera convertir en una enfermedad rara. Por otro lado, también hay, quizá no muchos de ustedes tienen este conflicto como una servidora, pero yo leo y leo y cada vez encuentro como diferentes datos, ¿no? Hay artículos que hablan de 5000 enfermedades raras, hay otros que hablan de 8000, incluso hay un artículo que leí del 2018 que habla de 10.000 enfermedades raras. En realidad, quizá no tengamos el número exacto, pero sí se habla de que hay 7800 fenotipos genéticos. Quizá esto nos acerca un poquito más al número correcto de enfermedades raras, ¿no? Por este tema que la mayoría son genéticas. Pero bueno, para que vean que quizá una tiene una incidencia, una prevalencia muy rara o muy poco frecuente, pero en su conjunto somos o estas enfermedades son más frecuentes de lo que parece. Y justo en ese sentido vamos a hablar de los retos que tenemos como tal. Vean, una cosa importante que me gustaría recalcar, que es parte de la definición anterior, es que depende de cada país, es quien establece ese límite o en qué momento decimos enfermedad rara para cada país. Vean cómo Australia define una enfermedad rara 1 por 10.000. Realmente es algo así como súper, en la OMS sería ultra rara, ¿no? Una definición de ultra rareza. Sin embargo, bueno, Estados Unidos vean 1 por cada 1.200, Japón 1 por cada 2.500, Europa 1 por cada 2.000. Y ahorita van a ver que a lo largo de los años, pues ha sido muy difícil para Latinoamérica salir adelante, digamos, con esta clase de términos de enfermedad raras, pero no solo por el hecho de definir una enfermedad rara, sino por el hecho de cómo tratamos una enfermedad rara, con qué medicamentos tratamos una enfermedad rara. Y al respecto hay un concepto que se denomina medicamentos huérfanos. Estados Unidos fue el primero que empezó a definir y que empezó a darse cuenta de la necesidad tan importante que había para esta clase de medicamentos y de grupo de personas con alguna enfermedad. Entonces no fue hasta 1983 con el presidente Reagan que firmó el acta de drogas huérfanas. Posteriormente quien siguió en el camino, pues fue Japón con una regulación en 1993. Y bueno, en 1997 Australia justamente hizo una política para esto. Y ya para 1999, en realidad a finales del 99, diciembre del 99, incluso muchos artículos ya lo definen hasta 2.000, digamos, en donde la comunidad europea hizo ya un reglamento que es el 141-2000, en donde, bueno, digamos que todos estos países siguieron el ejemplo de Estados Unidos y empezaron a hacer sus propias legislaciones y sus propios reglamentos para medicamentos huérfanos. Que no estamos hablando más que de medicamentos que tengan una función de hacer diagnóstico, prevención y tratamiento para las enfermedades raras que hace un momentito definimos. Bueno, pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Fíjense ustedes los años en donde empieza todo y vean en Latinoamérica cómo estamos respecto a esos años. Después de cuánto tiempo Latinoamérica logró, pues bueno, un poco empezar a trabajar con estos conceptos y con estas legislaciones y empezar a darle un camino a estas enfermedades raras y darles un tratamiento. Quiero decirles que sí, nos falta mucho por recorrer, nos falta mucho por hacer, pero creo que vamos por buen camino. Vean, en 2010, si bien es cierto, hay varios países de Latinoamérica, estos solo son un ejemplo, me parece que para una servidora han sido de una o de otra manera ejemplos. Hay algunos países que han sido parteaguas en esto. Yo considero que Colombia es uno de ellos, que ellos en 2010 justamente se propone o se instaura la ley 1392 en el 2010 que garantiza los medicamentos y ayudas diagnósticas para esta clase de enfermedades. Siguiendo un régimen subsidiado de un sistema general y de un sistema de régimen contributivo. Estas cosas que yo les voy a hablar de Latinoamérica, pues si bien es cierto, estoy un poco familiarizada, pero tal vez hay algunas cosas que no están actualizadas quizá o que no las diga correctamente, por favor. Tienen toda la libertad en el momento de preguntas y respuestas de aclararlo. Se los agradecería mucho. Es un poco lo que yo sé, un poco también lo que yo he leído respecto a todas estas legislaciones. Y algo muy importante en la legislación de Colombia es que habla de medicamentos y ayudas diagnósticas. Lo que ha permitido que los estudios moleculares sean parte fundamental y sean, digamos, un test de rutina, si así lo quieren ver, ¿no? Si un médico necesita un ABH, pues bueno, lo pedimos, ¿no? Si un médico necesita un estudio genómico o molecular, pues sí, lo pedimos. Pero no sé cómo están el resto de los países latinoamericanos, pero en el caso de México, pues sí, lo podemos pedir, pero para las personas que tienen el recurso económico de realizarlo. Y en el caso de Colombia, justo por esta ley puede hacérselo quien lo necesita, que eso es muy importante. Bueno, luego tenemos a Perú, que tiene una ley en el 2011, la 29698, que si bien es cierto, se promulgó como una ley que declara de interés nacional y preferente y atención al tratamiento de personas que padecen de enfermedades raras o huérfanas. Hasta hoy día, o por lo menos en un artículo del 2018, decían que hasta ese momento no había planes de financiamiento u opciones de tratamiento tan claro que permitiera dar tratamiento a estos pacientes. Y en el caso de Argentina, pues también tienen un decreto en el 2011, en la ley nacional 26.689, el cual habla del cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes. Reglamentado esto en este decreto que ustedes ven aquí, 794-2015, artículo 2. Y bueno, también Argentina ha sido mucho importante para el tratamiento de estas enfermedades y para algunos que quizá en otros países no están avanzados, por ejemplo, atrofia muscular espinal para nosotros en México apenas estamos empezando con esto y Argentina creo que va un poco adelantadísimo con nosotros, ¿no? Otra de las cosas que Argentina tiene importantísimo y que muchos de los países latinoamericanos también lo tienen es el tratamiento de enfermedades lisosomales en casa. Esto es muy importante porque la experiencia de estos países nos ayuda a ver que no hay o que el riesgo que tenemos para dar infusión en casa para estos padecimientos lisosomales es mínimo y que México debe empezar a luchar porque nosotros lo tengamos. Bueno, ya nosotros en la ley general de salud salió en el diario oficial el 30 de enero del 2012 el artículo 224 bis que define un medicamento huérfano y dentro de esta definición está enfermedad rara, ¿no? Entonces, básicamente es lo mismo, uno en 2000 y un medicamento que ayuda en prevención, en tratamiento y en diagnóstico a una enfermedad rara. Y bueno, por último, pues bueno, Brasil en el 2014, pues en el Ministerio de Salud tuvo esta resolución, 199, como implementó la Política Nacional de Atención Integral a las personas con enfermedades raras. Entonces, bueno, Brasil está adelantado en muchas cosas. Hay grandes compañeros de, digamos, de ciencia de atención a pacientes lisosomales. Ha sido un gran país que ha tenido muchos artículos respecto a enfermedades lisosomales. Pero bueno, incluso, por ejemplo, con Niemann-PIC tipo C, era mucho más fácil hacer un test de Filipina que hacer un molecular en su momento, ¿no? Entonces, creo que sí, todos nosotros tenemos un mismo factor, que es, pues vamos un poco más atrás que los países de primer mundo, como bien nos define como países de tercer mundo, o mejor dicho, en desarrollo. Pues bueno, creo que tenemos mucho que desarrollar en este tema de las enfermedades raras. Y en este simposio, pues nos atañen las enfermedades lisosomales, ¿no? Hay un artículo del 2016 que me gustó mucho, es muy sencillo, pero es muy interesante todos los puntos que mencionan porque es parte de lo que vivimos todos nosotros como Latinoamérica. Hacen una encuesta en 25 individuos. Estos 25 individuos son, en realidad, digamos, no con una profesión específica. Iban desde decisores, de planeadores, digamos, de asignación de medicamentos, especialistas en genética, farmacéuticos, etcétera, ¿no? Había muchos profesionales de la salud involucrados en esta encuesta. Y vean de países, Argentina, Brasil, Cuba, México, Perú, y bueno, España un poco que se sale, pero al final también hablan español y yo diría que también podría estar en la definición de Latinoamérica. Entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas que nos enfrentamos? Pues bueno, la falta de profesionales especializados y que tengan experiencia en estas áreas, la escasez del conocimiento científico y la limitada divulgación de los temas, la ausencia de programas que capaciten de manera integral estos temas, el limitado intercambio multicéntrico y yo diría aquí transdisciplinario, las disparidades geográficas en la atención de pacientes con enfermedades raras, el limitado conocimiento de la efectividad de los medicamentos destinados a estas enfermedades raras y créanme, esto lo vivimos muchísimo, porque hay personas que pueden o quizá un poco esto se va un poco más hacia el ámbito de decisores o de administradores del recurso económico, en donde realmente no tienen un conocimiento de la efectividad del medicamento y solo se basan en los costos y esto nos limita mucho el acceso a los medicamentos. Obviamente todos los que estamos aquí hoy compartiendo este momento sabemos de la complejidad de este diagnóstico y de la falta de esos medios diagnósticos, por eso es que yo les hacía énfasis en que Colombia es uno de los países que ha logrado avanzar en este sentido, hablando de los de Latinoamérica, los diagnósticos que se hacen tardíos, la falta de los tratamientos adecuados, porque bueno, quizá tenemos muchos tratamientos para lisosomales, en Goshé tenemos tres medicamentos, en Fabry vamos por más de uno, en algunos países hay también dos o más medicamentos, entonces, pues bueno, todavía nos falta mucho por hacer en cuanto a tratamientos adecuados. y en el mismo tema, pues las alternativas de tratamiento. El tema de que haya pocos centros de referencia, no solo en cada uno de nuestros países, sino en las regiones mismas, una necesidad de mayor conocimiento de la enfermedad, obviamente por parte de los pacientes y de los familiares, que aquí entra mucho el papel del genetista y entra mucho el papel del consejero genético en muchos otros países, en donde ellos son quien educa de alguna manera, por así decirles, a los pacientes y en caso de que el paciente no pueda comprenderse a un niño, pues bueno, también a los familiares, ¿no? Que va de una enfermedad rara, pero que además se puede heredar y que además no solo un miembro de la familia va a estar afectado, sino algún otro, e incluso hermanos, ¿no? Y eso es muy difícil de manejar por las familias. Escasos registros estadísticos. Esto creo que Brasil ahí ha trabajado muchísimo, Argentina, incluso en la misma Colombia. Creo que nosotros tenemos también que hacer mucho por los registros estadísticos. En los pocos artículos que también leí respecto a otros países, incluso Perú, también están en ese mismo tenor de escaso conocimiento en registros estadísticos de estas enfermedades. Y bueno, estos registros nos van a ayudar al final a tener visibilidad en los sistemas de salud. Y entonces de esta manera podemos, quizá de una u otra manera, no sé si la palabra sea la correcta, para pelear por estos tratamientos, ¿no? O luchar por estos tratamientos. Y obviamente la necesidad de programas específicos para la protección de medicamentos huérfanos. Esto lo voy a hacer entre comillas, porque bueno, la industria farmacéutica, pues tiene muchas medidas, muchas armas de cómo protegerse, pero creo que quien necesita mayor protección son nuestros pacientes. La dificultad para realizar evaluaciones económicas, eso es muy importante. Creo que necesitamos nuevas medidas para que podamos tener un enfoque económico correcto respecto a estas enfermedades. Y un poco es lo mismo que viene en el siguiente punto, el tema de los métodos económicos. Porque definitivamente no podemos aplicar los mismos que aplicamos para medicamentos de uso común y de, digamos, compra masiva. Obviamente nuestros medicamentos para estos padecimientos pues son excesivamente costosos y necesitamos usar otras medidas de evaluación para ver si a un gobierno le conviene o no hacer la adquisición de estos medicamentos. El limitado de los análisis de equidad generados por la asignación de este tema de recursos para enfermedades raras y medicamentos huérfanos y los problemas de control en el caso de países que aplican el reembolso. Aquí les muestro una crítica que en realidad está muy fácil de encontrar. Aquí les dejo la base donde pueden encontrarla, la URL. Y bueno, la maestra Rosa María Galindo, yo podría decir gran amiga, gran compañera, gran colega que estuvo trabajando mucho en el ámbito de las enfermedades raras desde el punto de vista de un personal de salud muy comprometido y muy implicado en este tema y tenía un papel fundamental dentro del Sistema de Salud de México. Encontré este artículo que ella hace respecto a los desafíos del financiamiento que tenemos como países latinoamericanos respecto a las enfermedades raras. Y bueno, como ustedes, y ya lo hemos platicado, pues bueno, son enfermedades de muy baja prevalencia o de baja prevalencia que sus tratamientos tienen muy altos costos y vean cómo le pongo en mayúscula porque es real. Hay muchas, por esto tenemos muchas barreras de acceso y las limitaciones de las patentes. No quiero decir con esto que toda la implicación o el tema de acceso se lo dejemos a nuestros gobiernos. Tenemos que empezar también a pensar cómo podemos hacer que la industria también colabore en este beneficio para los pacientes. No podemos dejarle todo a nuestros gobiernos. Entonces, obviamente, va a haber discusiones de precios entre los gobiernos y la industria farmacéutica y no va a haber uno quizá que satisfara tanto al comprador como al dueño de la tecnología porque evidentemente el dueño de la tecnología pues bueno, está apostando porque es la mejor, ¿no? Y entonces la sostenibilidad financiera de cualquier sistema de salud se ve amenazada con esto. Por lo tanto, hay que buscar alternativas de financiamiento que ayuden para que los tratamientos sean otorgados a los pacientes con la mejor oportunidad sobre todo dentro del rango de sus posibilidades de que el tratamiento funcione y de que sea lo más eficaz posible. Entonces, los países de nuestra región no cuentan con especificaciones de umbrales de costo-efectividad que puedan ser utilizados o más bien un mecanismo que pueda ser diferente a considerarse para un medicamento huérfano. No hay criterios diferentes para dimensionar la carga de la enfermedad que da una enfermedad rara que yo diría que en un 100% de los casos me va a generar mayor discapacidad que cualquier otra de las enfermedades que conocemos. Tampoco se consideran contratos que se basen en resultados de modelos basados en valor. Y aquí sí quiero comentarles que, bueno, por ejemplo, Colombia tiene algunas de estas metodologías dentro de su sistema e incluso también Brasil que ha empezado con esto, ¿no? Entonces, bueno, pero falta que algunos otros de nuestros países nos subamos a esta carreta, ¿no? Entonces, las propuestas de la maestra Galindo es que los métodos de marco de valor o de análisis multicriterio se incorporen de manera explícita en este principio económico del costo-oportunidad para establecer de una forma más precisa los pesos de cada criterio, de cada uno de los criterios que se realicen. Entonces, creo que aquí, en el caso de las enfermedades raras, sería muy interesante empezar a utilizar este análisis multicriterio. Tenemos que acelerar la adopción de nuevos instrumentos como la medición de los resultados de los pacientes que permitan establecer acuerdos de tratamiento, pero que sean condicionados a los resultados. Y a veces nuestras leyes no nos permiten mucho este ámbito de trabajo, digamos, ¿no? Pero, bueno, tenemos que empezar a modificar estas leyes para que nosotros podamos, dentro de estas compras que hacemos a los laboratorios, a los que venden los medicamentos, pues, bueno, condicionar esa compra respecto a los resultados. Y, por otro lado, basarse en los costos de producción del medicamento para realizar las estimaciones del costo por año de vida ganado, ¿sale? O respecto a la calidad de vida también, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos marcos mejores e integrales para evaluar el valor de la salud que puedan adoptarse a diferentes valores e incorporar múltiples atributos asociados con las opciones de salud. Y es casi seguro que cualquier enfoque que utilice un solo atributo y una sola única perspectiva será inadecuado e incompleto. Por eso es que el enfoque multicriterio es muy importante y te da una visión de atención médica universal. ¿Sale? Solo un ejemplo, aquí les voy a mostrar el uso del análisis multicriterio en los Estados Unidos. Se ha centrado principalmente en el apoyo de la toma de decisión, pero de manera individual, por paciente, más que sea por una evaluación de la tecnología o por la decisión de la cobertura de salud, de seguros, perdónenme. Entonces, los enfoques de criterios múltiples pueden conducir a dos situaciones conflictivas. Y ahorita les voy a comentar algo interesante. Todos los usuarios pueden crear sus propias listas de prioridades, es decir, cada uno de nuestros países podría hacer una lista de prioridades sobre las bases de sus propios valores y de sus propias preferencias. Y como tal, como consecuencia, podemos ver la creación de listas con prioridades distintas. Y podríamos pensar que esto es un defecto del modelo, pero en realidad representa la realidad del mundo. Las personas tienen diferentes perspectivas y por lo tanto tienen diferentes prioridades. Y hablando de nuestros países, pues estamos en las mismas condiciones. Cada uno de nuestros países va a tener prioridades distintas. Por eso, la serie de beneficios relacionados a las tomas de decisiones en un enfoque multicriterio serían estas cinco que les voy a presentar aquí. Una que sería la transparencia, en donde estos modelos iluminan los valores claves que impulsan las prioridades y opciones de tratamiento. Por otro lado, tenemos las pruebas, prueba avanzada de alternativas, que esto estaría con un enfoque que permite la evaluación de las implicaciones de adoptar una opción en particular y obviamente evaluar las variaciones de la misma antes de gastar recursos para implementar alguna a la que nosotros hayamos elegido. por otro lado, pues bueno, en consecuencia tenemos eficiencia en la mejora de los datos. Estos modelos multicriterios pueden ayudar a orientar los esfuerzos para mejorar sistemáticamente los datos y con el uso de un análisis de sensibilidad se puede concentrar esos esfuerzos en mejora de los datos y podemos tener o sacar, digamos, con una palabra coloquial, sacar lo mejor los datos que más nos importan a nosotros y por lo tanto podemos apoyar la convergencia de las decisiones en donde estos modelos multicriterio pueden ayudar a los intereses en competencia a alcanzar la convergencia de decisiones negociadas los precios en los mercados realizan una función similar al proporcionar información a compradores y vendedores sobre cómo otros participantes en el mercado valoran las cosas y entonces de esta manera los valores especificados en los modelos multicriterios pueden proporcionarnos información que nos puede ayudar a negociar estos acuerdos y mostrar qué es lo más importante o lo menos importante en este tema de negociar y en esta manera tomar una decisión con mayor conocimiento y obviamente yo me iría también aquí a una parte económica y por lo tanto también ayuda a tener un alivio en los sesgos cognitivos en la toma de decisiones del mundo real esto es muy interesante es una de las cosas más interesantes que tienen los enfoques multicriterio en donde pueden ayudarnos a evitar alguno de estos sesgos que ellos denominan cognitivos en donde estos modelos tienen la parte humana digamos en donde los humanos son quienes van a realizar las tareas para las que son más adecuados o sea es decir van a dar digamos especificaciones de valor pero luego utilizan también en las computadoras para que hagan lo mejor que saben hacer que es hacer un análisis numérico de la información y entonces esto evita que haya sesgos cognitivos como puede ser un encuadre no tan adecuado de un problema o como puede ser una inconsistencia temporal o estimaciones de probabilidad que obviamente un humano las va a hacer distinto a una máquina que esta es su mayor función ¿no? darnos mayor certeza entonces la toma de decisiones va a ser que sea menor en el sentido de la incertidumbre y va a haber un exceso de confianza y quizá ¿por qué no decirlo también? una mejor toma de decisiones respecto a una alternativa de tratamiento o no ahora hay algunos autores que denominan que el punto de transparencia es de las cosas más importantes en el enfoque multicéntrico quizá un poco en mi punto de vista pues los cinco puntos nos van a ayudar a una mejor toma de decisiones en no solo en enfermedades lisosomales específicas o en tratamientos de enfermedades lisosomales sino en tratamientos de enfermedades raras y como ven ustedes pues nuestros retos no son pocos ya para despedirme de ustedes es necesitamos como ya lo mencioné nuevos modelos necesitamos pensar y pensar y rearmar quizá los modelos económicos y los modelos de evaluación farmaco-económica y ya lejos de pensar como antes de manera y quizá muy cuadrada por poner un adjetivo pues bueno ¿por qué no empezamos a alocarnos un poco a tener ideas innovadoras a pensar de manera distinta y empezar a lograr nuevos modelos que nos permitan tener mejor evaluación económica respecto a estos tratamientos porque saben ningunos de nuestros gobiernos van a aguantar y no solo estoy hablando de nosotros como países en desarrollo sino también podemos implicar a los del primer digamos primer mundo más desarrollados no va a haber gobierno que pueda con tanto costo respecto a las enfermedades raras entonces tenemos que empezar a evaluar a estos medicamentos y a estas enfermedades raras de una manera distinta y tenemos que empezar a también platicar con la industria a ver ¿cuánto vale tu tecnología? ¿cuánto tiempo invertiste en tener este tratamiento? y bueno entonces crear mecanismos un poco donde ellos salgan ganando pero que también los los pacientes puedan tener acceso a esos tratamientos mayor número de pacientes a un menor costo que los gobiernos puedan pagar puedan financiar por esto también es un poco de la crítica de unas diapositivas anteriores tenemos que buscar modelos de financiamiento tenemos que empezar a modificar todo esto para que podamos salir avantes y que nuestros pacientes puedan tener este acceso ahora recuerden ustedes que también vienen tratamientos de terapia génica y bueno en este sentido de las lisosomales pues bueno de los del que estoy más familiarizada y tengo un poco más de conocimiento es de Goshé entonces ya viene la puerta de la esquina un tratamiento de terapia génica pues bueno tenemos que empezar a buscar mecanismos que nos ayuden con el pago de estos tratamientos y que nuestros pacientes tengan acceso con esto yo me despido espero que no los haya aburrido espero que deje ahí un poquito la semilla de que tenemos que empezar a construir nuevas cosas innovar en este tema farmaco económico y bueno se los dejo ahí para que lo consulten con sus días de estudio con su almohada y tengan muchos días de desvelo con este tema les agradezco mucho que me hayan escuchado